Mientras los canales geek serios continúan omitiendo información de The Marvels por alguna razón, un tanto inexplicable, la chatarra de YouTube continúa con sus noticias falsas sobre Capitana Marvel 2. Dediquemosles algo de atención. Sí, sé que los seguidores vendrán a llorar aquí como siempre, pero no importa. Nunca tienen argumentos y siempre intentan victimizar a dos sujetos que solo se dedican al clickbait y al engaño. Me refiero desde luego a CriticSide y a Juanito del Carajo y sus interminables desfiles de falsedades. En uno de mis videos más recientes discuto cómo Doctor Strange y el multiverso de locura puede tomarse como una prueba del éxito de Capitana Marvel. La secuela a Doctor Strange se presentará en mayo de 2022, que son 6 años más o menos después de la primera parte, y es mucho tiempo. En contraste tenemos la secuela de Capitana Marvel, cuya primera parte fue estrenada en marzo de 2019 y cuya secuela, Capitana Marvel 2 de Marvels, llegará en febrero de 2023, apenas con tiempo para la preproducción, producción y promoción. De hecho, la secuencia principal de Capitana Marvel 2 ya terminó de filmarse y Doctor Strange sigue en reshoots. ¿Por qué todo esto? La respuesta puede venir de los números de taquilla. Doctor Strange no fue un fracaso, pero tiene números similares a los de la fase 1 de la MCU. Se encuentra en el tercio inferior de recaudación del MCU previo a la pandemia, y un rincón donde podemos encontrar a la franquicia de Ant-Man, a Thor, a Iron Man 2, y oh, a Capitán América de First Avenger. La franquicia de Capitán América es otro buen ejemplo. Su secuela Winter Soldier, una de mis películas favoritas del MCU, tuvo una recepción en taquilla que no emociona. Para mí, se trata de un ejemplo del tipo de medidas que toma Marvel cuando un personaje no se está comportando como se esperaba. El paso número 1 es retrasar la secuela para hacer cambios, es por eso que Strange tardó 6 años en volver con su secuela. El paso número 2 es aliarlo a este personaje con otro personaje que es muy popular. Por ejemplo, creo que Marvel cubrió sus dudas sobre el repute de Spider-Man al ponerle de padrino ni más ni menos que al fundador de la MCU, a Iron Man. Parker devolvió el favor a sí mismo, sirviendo de plataforma para Doctor Strange 2. En el caso de Capitán América, la solución fue de plano crearle una película de Avengers. Nada de esto ha ocurrido hasta ahora en la franquicia de Capitán a Marvel. Como dijimos arriba, su secuela apenas tuvo tiempo para la producción antes de ser lanzada. Carol no está siendo aliada de personajes carismáticos que la ayuden, porque no necesita tal ayuda. Y al revés, está siendo usada de trampolín para lanzar a Ms. Marvel y a Spectrum, cuando menos. Pero ¿cuál es el discurso insistente y recurrente de canales como estos? Me refiero a CriticSide, Juanito y otros tantos que hay por ahí. ¿Qué Disney ha perdido confianza a Brie Larson y planea sacar a Capitana Marvel de la MCU? ¿Cuán tontos creen esos canales creen que Disney es? ¿O qué idea tienen de sus suscriptores para sugerir semejantes tonterías? Capitana Marvel es el único personaje de la MCU junto a Black Panther en haber logrado mil millones en taquilla en su debut en el MCU. Se encuentra en el top 10 en recaudación de la más grande franquicia de cine de la historia. Y es la número 23 de todos los tiempos. De nuevo, el hecho de que su segunda parte haya sido lanzada casi de inmediato sin aliarla con ningún tutor carismático, demuestra la confianza que tiene Marvel en la capi. No importa que te diga Anima TV o esa clase de cosas. ¿De verdad creen que Kamala o Mónica serán mejor gancho que tres Spider-Mans o los hombres X o los cuatro fantásticos? ¿Capitana Marvel 2 no se mezcla hasta donde sabemos con el multiverso? Seguro porque Mónica y Kamala bastan y sobran para subsanar eso, ¿cierto? ¿O será acaso que la película se mantiene por sí misma porque Disney y Marvel saben que la Capitana Marvel de Brie Larson será más que suficiente para sostenerla y liderarla? Miren, Juanito es un embaucador, ya lo hemos dicho, él no odia a Brie Larson. Hace dinero a sus costillas. Siembra el odio a Brie para poder cultivar una ganancia económica. Es así de simple. CriticSite, hay algo más en él. No estoy seguro de qué es, no sé si es personal, no sé si es cuestión de ideología, pero parece tener otro tipo de motivación. Cuando taca a la Capi con informes falsos de bajas ventas que nunca puede demostrar a pesar de que Capitana Marvel sigue siendo promovida por Disney por todo lo alto sin tener un proyecto terminado en este momento y que artículos como la figura de acción de Rescuer y de la Capitana fue un bestseller en Amazon y que se agotó la preventa de mayo cuando las ventas comenzaban en septiembre, bueno, él insiste en que no se venden las monitas. Su intención es influir en sus seguidores para que no compren nada de Capitana Marvel y así profetizar algo que él está provocando. El esfuerzo desde luego está destinado al fracaso. Para mí la intención de Disney y Marvel no podría ser más clara. Planar inundar el mercado de muñequitas de Carol, Mónica y Kamala. No será Frozen, pero lo van a intentar. Les profetizo desde ahora que verán las repisas de Navidad de 2022 y 2023 llenas de figuritas de The Marvels. Otra vez Disney no solo no retira la apuesta, la dobla. No esperen disculpas ni rectificaciones de sus embaucadores. Su negocio se basa en exagerar sus supuestos triunfos y olvidar sus errores. ¿Acaso Top Comics o Somos Geeks se disculparon por haber saboteado a Capitana Marvel antes de su estreno? Las declaraciones realizadas por los directores, actores y guionistas siempre iban orientadas a asumir la importancia que tendría un personaje que jamás habíamos visto y del cual nunca se nos había contado antes en el cine, pero que aseguraban nos iba a encantar. Kevin Feige afirmaba que se trataba del personaje más poderoso del universo Marvel. Los hermanos Rousseau decían que sería de vital importancia. Samuel L. Jackson declara que puede viajar en el tiempo. Claro, porque no es la primera vez que Marvel nos anuncia con bombo y platillo la llegada de un nuevo personaje, ¿cierto? Oh, esperen, siempre hace eso. Como Mr. X comentó en su video acerca del odio hacia Capitana Marvel, es como si llegara una nueva alumna a la escuela y te avisan que es mejor que todos. El problema ahí es, ¿cuándo Kevin Feige o alguien más dijo que Capitana Marvel era mejor que todos? ¿Ser más poderosa es ser mejor que todos? Qué extraño. Mejor que tú. Estoy seguro, nadie en Marvel pensó que esto estuviera mal en ningún momento. Después de todo, hay una tendencia generalizada a luchar por el progreso, la inclusión, la diversidad y por supuesto la equidad. Pero como mencioné hace unos momentos, este juego tiene reglas, y una de ellas es que no puedes confirmar que estás jugando. Sus intenciones fueron solamente las de exaltar a un personaje cuya existencia seguramente iba a alegrar al mundo. Como han hecho con todos sus personajes. Haciendo evidente que ella podría con todo. Según he leído en cientos de comentarios, opiniones y análisis, la mayoría de los espectadores piensa que el progreso no debe ser forzado. A la fuerza ni los zapatos entran. Forzado, como si fuera espontáneo lanzar 50,000 bots a Rotten Tomatoes y a Internet Movie Database con críticas negativas hacia Capitana Marvel en la madrugada de estreno. Ese día, Capitana Marvel tenía más críticas, en un día, en una madrugada de hecho, que Infinity War en un año. ¿Creen que eso es normal? ¿Creen que eso no es forzado? Forzado es este video, intentando legitimar, intentando normalizar y justificar una campaña de odio organizada, y está documentado que así fue, en contra de Capitana Marvel. ¡Qué vergüenza! So, removing that was one step. Now that the movie's out, the critics have their scores out there, but Captain Marvel saw something rather interesting. Over 40 to 50 to suddenly 58,000 people in the first 12 hours of the ability to review the movie, reviewed the film on Rotten Tomatoes. And you're probably going, okay, that makes sense. A lot of people saw this movie, right? Yeah, that makes sense. That's why it has a 34 on Rotten Tomatoes when it comes to audiences. Except there's a problem. As many people have uncovered, there's bots in there that are pasting the same thing over and over and rating it very low, like a 1, right? So, this was the first indicator of something going wrong. The second one is the fact that other movies, such as Avengers Infinity War, the original Avengers, and various other movies out there that have been out for years, in some instances, do not have as many reviews as Captain Marvel. So, something clearly was up here. So, Captain Marvel was clearly now actually being review bombed. So, Rotten Tomatoes decided to step in there and get rid of about 50 plus thousand reviews. And a lot of people are upset now. But, here's the kind of thing behind it. A lot of these were fake. You could literally go in there and see that they were fake. But, that's a problem, right? A lot of people clearly haven't seen the movie. But, they're reviewing it and saying they hate it. And a lot of posts that are valid, let's say, are literally not talking about the movie. They're just talking about how they hate Brie Larson, how they hate the push for female empowerment that Disney and Marvel are doing and all this and that. And nothing to do with the actual movie. So, Rotten Tomatoes' reply in course of action is to just get rid of all this, which is a bad way to handle it. You know, and it's causing a lot of controversy. Justificando y alimentando el hate a un personaje y a una película que nadie había visto aún. It didn't take long for the trolls to descend upon Captain Marvel. The female-fronted superhero movie had been in theaters for just hours on Friday when it was torpedoed on Rotten Tomatoes. As of 8 a.m. Friday, the film starring Brie Larson had a 33% audience score for more than 58,000 reviews. That is more than the total of audience score reviews for Avengers Infinity War for its entire theatrical run. Rotten Tomatoes recently retooled its scoring system in an effort to combat trolls from sandbagging scores for movies they believed inferior and hadn't necessarily seen. The Top Comics y Somos Geeks esperaban que Capitana Marvel fuera un fracaso. Y la verdad, te podías ver viendo estos videos que apostaban a eso. Cuando ocurrió exactamente lo contrario, ¿acaso se disculparon? ¿Alcaso dijeron nos equivocamos? Más aún, en algún momento realmente confrontaron a todos los pseudo-fans diciendo barbaridades, mentiras, infamias hacia este proyecto. Nunca. No lo hicieron entonces, no lo han hecho ahora. Me pregunto qué va a pasar cuando llegue de Marvel. Trolls online han atacado un número de filmes via el sistema de audiencia del público en el pasado, incluyendo en el 2017, Star Wars The Last Jedi. En el otro lado, Capitán Marvel mantiene un 81% de la score crítica en Rotten Tomatoes. Sí, somos geeks. Podemos ver que esto no es en absoluto forzado, ni ridículo, ni intolerante. Y estoy seguro de que quienes hicieron esto tenían otras motivaciones afuera de la misoginia que caracteriza la persecución a esa Capitana Marvel. Sí, claro. Marvel sin duda tiene grandes planes para Carol Danvers. Y si viendo me encanta que The Marvels no lleve el nombre de Capitana Marvel, aunque sí su logotipo, debemos tener paciencia y aguardar a que el gran plan de Feige para la Capi tome forma para que nos expliquen estos y otros enigmas. Lo que sí podemos decir sin temor a equivocarnos es que los haters se equivocan en su lectura nuevamente. No solo Disney y Marvel no han perdido confianza en el Capitana Marvel, sino que le están construyendo todo un mundo a su alrededor, ya que Mónica y Kamala son personajes que evolucionarán y crecerán por su propia cuenta independientemente de su filiación a Carol Danvers. Me gustaría saber mucho qué opinan en los comentarios. Este fue su amigo Jokul para Brie Larson Worldwide. No olviden suscribirse y darle like. Y nos vemos aquí de nuevo, sin olvidar, como siempre, seguir amando a Brie. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.